Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece huir tu risa Dicen que en el cielo Más feliz no existe la tristeza Pienso en ti, miro las estrellas Pienso en ti, miro las estrellas Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llevame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia Que tu ausencia me duele intensidades Que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece huir tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en ti, miro las estrellas Pienso en ti, miro las estrellas Pienso en ti, miro las estrellas